Bien, último bloque y ahora una información que tiene que ver con el fútbol internacional porque este fin de semana se coronó campeón en Bélgica en el torneo de primera división el Anderlecht, el conjunto en el cual juega nuestro querido Lucas Villas, nueva conquista para este Mercedinos que también por estos días aparentemente ha trascendido que está en los planes del Real Madrid, pero vamos a meternos en un pequeño video de un sitio español donde hacía un resumen de lo que ayer aconteció y vamos a ver en la parte final de este video el momento en el que Lucas, el capitán del equipo, levanta la copa tras la obtención del torneo de primera división. Vemos el video. Celebra su trigésimo primera liga tras empatar a uno contra el Brujas celebra su trigésimo primera liga tras empatar a uno contra el Brujas en el partido decisivo de los play-offs que se disputan en Bélgica y eso que el Brujas adelantó en el marcador a falta de 19 minutos para el final gran jugada por la derecha que remata a portería vacía, Maxime Lestien siete puntos de ventaja entre Anderrech y Brujas a falta de dos jornadas le otorgan el título al conjunto de la capital belga pero sufrieron hasta el final en el descuento llegó el tanto definitivo el penalti claro por empujón de Almebach sobre Enconi las protestas del Brujas la tensión queda máxima en ese momento en la repetición se aprecia el penalti la responsabilidad de Jimon Gillette máxima engañando al guardameta y desató la euforia en la grada la celebración como no podía ser de otra manera máxima tras el empate Anderrech 1-1 Brujas 1 el conjunto de la capital belga que conquista su trigésimo primera liga la quinta en los últimos 10 años coronando la hegemonía del Anderrech en el país de Bélgica sin Romelu Lukaku pero un año más el Anderrech manda en la liga belga